Hay una corriente nueva en los sectores empresariales del mundo, muy orientada a este propósito, a que se procuren ganancias razonables, que no sean excesivas, que no signifiquen afectar las economías nacionales y que no signifiquen también destruir el territorio, el medio ambiente, que se pueda dar trato justo a los trabajadores, inclusive el que se considere que el empresario es fundamental en una sociedad, que es necesaria crear la riqueza porque no se puede distribuir lo que no se tiene, que hay que crear la riqueza y que una vez que se tiene ya una cantidad considerable de capital, se dona la herencia, se entrega a la misma sociedad, eso es muy interesante, es un proceso de reeducación. Se puede decir que es ingenuo pensar que el que tiene va a preocuparse por los demás. Además, está el dicho de que dinero llama dinero, que es muy difícil que la gente se desprenda de las ambiciones materiales, pero sucede, y este es un buen ejemplo, además con una lógica que está probada cuando se acumula mucho capital en unas cuantas manos y se abandona a la población, ya hay mucha pobreza, siempre hay confrontación, ese es un modelo fallido. Eso fue lo que pasó en el porfiriato, por eso la revolución y eso es lo que sucedió ahora, después de 36 años de política neoliberal, la gente dijo basta porque se dedicaron nada más a saquear, a robar, se acumuló mucha riqueza en unas cuantas manos y se abandonó al pueblo. Afortunadamente, el cambio en México se ha llevado a cabo de manera pacífica, sin violencia, con gobernabilidad y así vamos a continuar. Ya no tienen, y eso es lo que yo espero que se logre, base social, las bandas, tienen que recurrir a pagar y a valerse de jóvenes con adicciones. Entonces, es quitarles la base social, quitarle el agua al pez, que ya no tengan jóvenes que puedan enganchar y para eso es el jóvenes construyendo el futuro, es dar opciones a los jóvenes, no nada más llamarles ninis de manera despectiva y no hacer nada por ellos, garantizarles el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Volver a recordar lo irresponsable que fue rechazar a los jóvenes que querían estudiar con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Lo que cuesta eso, al final, no hay cosa más valiosa que la paz, que la tranquilidad. Entonces, de manera simplista apuestan a privatizar la educación y a excluir y luego se rasgan las vestiduras diciendo qué barbaridad, cuánta violencia, pues cómo no, si nunca voltearon a ver a los jóvenes, si no les importaban. Entonces, eso es la base, el bienestar. El nuevo libro se llama Hacia una nueva economía moral, va a estar en librerías el día primero de diciembre. Y sí trato el tema, menciono lo que están haciendo empresarios de Estados Unidos, que después de 50 años cambian su código de ética, incluyen lo de ganancias razonables, el trato justo a sus trabajadores, el respeto al medio ambiente. Esto surge de ellos. Esto es un avance. ¿Qué es la nueva economía moral? Pues que se apriete el cinturón el gobierno. Y hay un ejemplo claro que puede resumir lo que es la nueva economía moral. El año pasado la Presidencia de la República ejerció tres mil 600 millones de pesos y este año vamos a ejercer 800. una cuarta parte. Esa es la economía moral, claro, no se puede extrapolar la experiencia porque cada país tiene su propósito.